El más despiadado es Diosdado Cabello. Él no tiene miramientos, él no tiene absolutamente ningún límite borracho de poder de decir que por un hecho específico de cómo se transportan en la camiona a decir que no hacemos nada en República Dominicana, creo que es una barbaridad. En un país que está céfalo, que no tiene gobierno, donde el caos y las bandas criminales son las que disponen, cuántas personas van a morir cada día solamente por verlos caer. Sorprendido, el mundo está sorprendido y el mundo está señalando un régimen evidentemente dictatorial donde ya el respeto a los derechos humanos se ha violado desde hace mucho tiempo. Si tuvieras que le vaya bien, y vuelvo y lo repito, al gobierno de turno, no me importa el color, porque a la medida en que un gobierno lo haga bien, nos va a ir mejor a todos nosotros. Tú estás en esa otra parte de plataformas de comunicación que son una realidad que en mi caso yo lo había asumido como un complemento que pasaba un mal trabajo con Forro de Catre y tú haces muy buen contenido. Entonces no se puede generalizar, caigo en lo mismo. Sí, es cierto que hay otras plataformas que no hacen el contenido más idóneo, que no se expresan de la mejor manera, que dañan el lenguaje, que quizás están mandando un mal ejemplo, sobre todo a la juventud. El escenario del 28 es fácil. Tú tienes ahí unas cuatro o cinco figuras. Tienes a David Collado, Carolina, Wellington, Yayo, uno más que surja, o ponlo indistintamente el orden. ¿Tú qué olfateas? ¿Qué se va a dar ahí? ¿Entre quiénes se va a quedar ese pleito? Una conversación de múltiples temas con Yatna Tavares desde lo político, lo social, y por qué no también, desde luego, el mundo del ocio y el entretenimiento. Yatna, tú estás vinculada a temas, digamos, precisamente de ocio, y no siempre se te ve conversando sobre temas políticos, sociales. Y actualmente tenemos uno que es muy importante, que es la presencia en República Dominicana de Antony Blinken, a mente que él primero va hacia Haití. Como dominicana, ¿qué impresión te causa saber algo que, bueno, es lo que todos pensamos y creemos que no estamos equivocados? Este señor, el secretario de Estado, viene a hablarle al presidente Luis Abinader de Haití. Adelante. Por supuesto. Y debo decirte que gracias a Dios, retomando mi trabajo de análisis y de comentarios de política y de todo lo que acontece en radio, he podido retomarlo y eso me tiene muy contenta ya tres años y medio. Por supuesto, yo lo dije en radio haciendo el comentario de la visita de Blinken, tanto a Haití como a República Dominicana, que por supuesto el tema central a ser conversado tenía que ver con Haití. Tiene que ver con el hecho de dar quizás como gobierno de los Estados Unidos una pequeña respuesta, una demostración de interés. Pero fíjate que cuando se da la vuelta y llega a República Dominicana, por supuesto caemos en lo mismo. Yo inclusive critiqué la postura de amnistía internacional hace poco, cuando siempre estamos sometidos a ser criticados, a ser señalados. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. No sé qué específicamente viene a tratar de Blinken al presidente Abinader, pero sí conmira a lo que todo el mundo estima que se pretende o se quiere, a fin de cuentas, que el problema haitiano se ha resuelto por nosotros, por los dominicanos. Y yo siento que más no podemos hacer. Hablaba del tema de amnistía internacional porque, oye, qué fama. A nivel internacional somos los malvados, como yo digo, con el pañuelito. ¿Y qué más podemos hacer? No estoy de acuerdo con la forma en que son llevados los nacionales haitianos dentro de la camiona, muchas veces sufriendo muchos vejámenes. Siempre me ubico en el plano humano porque nunca lo puedo desestimar. Y me da mucha pena lo que está viviendo ese pobre pueblo en un país que está céfalo, que no tiene gobierno, donde el caos y las bandas criminales son las que disponen. ¿Cuántas personas van a morir cada día solamente por verlos caer? Porque si hablamos de un régimen dictatorial, tú verías ciertos visos de organización y de querer sacar adelante al pueblo. Eso no existe. Es simple y sencillamente un no saber. Y yo me impongo por la fuerza. Y yo me impongo por cuántas personas voy a hacer caer si no cumplen con mis órdenes inmediatas. Es muy triste. Y también es muy triste lo que históricamente ha vivido el pueblo haitiano. Pero más triste es uno estar sujeto a críticas permanentes por discriminar a los haitianos, por tratarlos mal, por no darles oportunidades cuando tú conoces más que nadie. También lo que sucede en los hospitales haitianos ahora mismo, con el proceso de inicio del año escolar, escuchar muchas quejas también porque nuestras escuelas han sido ocupadas mayormente, no mayormente quizás, la falta de escupo de niños dominicanos en las escuelas ha sido ocupada por niños que son nacionales haitianos. Yo con el tema de la educación y la niñez, que es algo con lo que trabajo a través de UNICEF, siento que es un derecho inalienable para todos los niños y que se deben hacer todos los esfuerzos. Y como gobierno se deben hacer todos los esfuerzos ahora de decir que por un hecho específico de cómo se transportan en la camiona a decir que no hacemos nada en la República Dominicana, creo que es una barbaridad. Toda la base de los niños, ellos dicen, o a nivel local, lo que se está dejando ver es como que tenemos un déficit de aulas, punto uno, y punto dos, que los dominicanos nos estamos trasladando a la ciudad y estamos dejando en los campos a los niños haitianos. Esa es la, digamos, la explicación extraoficial. Pero hablaste de dictaduras y me recordaste en un video que se hizo viral el pasado viernes, o entre jueves y viernes, en donde vemos nada más y nada menos que a Diosado Cabello diciéndole a República Dominicana y su gobierno que ellos los agarren en la bajadita. ¡Hi, hi! Dijo él y culminó diciendo, los que tenemos petróleo somos nosotros. ¿Tu reacción? Mira, yo también lo dije en radio. Para mí el más malo de todo ese equipo es Cabello. Diosado Cabello. El más despiadado es Diosado Cabello. Él no tiene miramientos, él no tiene absolutamente ningún límite borracho de poder queriéndose imponer una vez más lo que ha sucedido el pasado día 28 con los resultados de las elecciones. ¿Qué pasa? También decía que con el tema del avión ahora también somos culpables. Los dos aviones. Los dos aviones. Ah, somos culpables también los dominicanos. Si ellos tenían sus problemas y transgredieron las normas con relación a los Estados Unidos, ¿por qué somos culpables nosotros? Estaban en territorio dominicano porque supuestamente lo estaban arreglando y poniéndole piezas nuevas y todo lo demás. Es una cuestión de ejercer una supremacía de manera despiada, absolutamente petulante por el tema de estar agarrado en el petróleo. Y yo creo que esa petulancia se debe engavetar porque hay que pensar en la cantidad de jóvenes, niños, porque son niños que están apresados, que a saber la clase de tortura que le están haciendo, que le están dando. Yo creo que esa petulancia se debe engavetar porque a nivel internacional no solo se trata de la República Dominicana, se trata de gran parte del mundo, exceptuando a sus iguales con relación a los regímenes que implementan en sus países, como el caso Rusia, el caso de China y otros países de Medio Oriente. Entonces, el pueblo está sorprendido, el mundo está sorprendido y el mundo está señalando un régimen evidentemente dictatorial donde ya el respeto a los derechos humanos se ha violado desde hace mucho tiempo. Si tuvieras que enviarle un mensaje a Diosado Cabello a raíz de esto, ¿cuál sería? Bueno, decirle que es abominable, dicho así, en el término más tenue que puede utilizar. Considerándolo un poco. Aun considerándolo un poco, la forma de conducirse, de lo despiadado que es con sus planteamientos, con sus argumentos, que él debe ser uno de esos seres humanos que cuando se acuestan creen que se duermen porque no tienen ningún tipo de conciencia. Y pienso mucho, ¿tú sabes en qué? En la familia de esas personas. ¡Qué triste, eh! O sea, ¡qué triste! No tienen vergüenza definitivamente porque no la tienen, porque para no respetar la voluntad popular no la tienen, no tienen vergüenza porque no les importa la forma ni de qué manera hacer las cosas para imponer sus criterios, criterios enfermizos, la mayor parte de ellos. Pienso en su familia, digo, Dios mío, ¿pero qué pensarán los hijos? ¿Qué pensará la esposa? ¿Serán iguales? ¿Será que los iguales se juntan? Porque qué vergonzoso, no solamente para el momento y para lo que estamos viendo, para siempre, por generaciones, su descendencia. Son ejemplos muy tristes, muy vergonzosos, pero muy a ser señalados y sobre todo llevando el mensaje a la juventud de que ese no es el camino. Tarde o temprano tendrá que suceder. ¿Dónde quedaría, por ejemplo, la figura de Nicolás Maduro en contraposición a Diosado Cabello? Es que mira, yo pienso que Maduro es un ser tan particular. Yo pienso que Cabello es la mente, la mente maestra. Y creo que Maduro no tiene muchas luces y viene tan encasillado en un régimen, en una supuesta revolución. Para mí los conceptos de revolución son sumamente distintos. Cuando tú hablas de una revolución estás hablando de que sucedan cosas buenas, cosas nuevas. Cuando ves la revolución de los pueblos es tratando de reclamar derechos y demás. Un concepto enfermizo también de revolución que no es más que una dictadura. No creo que Maduro tiene tantas luces. Creo que la mente maestra es Diosdado Cabello y que Él está atado a eso porque Él sabe que no habría regreso cuando se dé que yo lo estimo bastante cerca. Pienso que es muy cercano porque cada vez, aunque han vivido experiencias anteriores que no han dado los resultados que estaban esperando, cada vez se siente más con los levantamientos, conciencia por parte del pueblo y decisión ante un sistema tan sumamente diferente. Creo que Maduro debe estar en pánico. En pánico porque creo que está muy cerca. Hablaste de poder. Yo te diría, o te preguntaría, ¿sientes que el poder está destinado a corromper al ser humano? No necesariamente. Depende de cómo lo usas. Esto es un poder. Tú tienes un gran poder con un micrófono enfrente. Me voy a dar un ejemplo sencillo y cercano. Y tú no te vas a corromper. Yo lo aseguro. Como yo no lo he hecho. Es cuestión de tener conciencia de que tú, teniendo poder y ejerciéndolo en bien, puedes generar muchísimas transformaciones. Transformaciones sumamente importantes. Y que siempre debes tener el compromiso, eso sí, de ejercer el poder para eso. Para sembrar, para contribuir, para hacer crecer, para transformaciones que beneficien a la gran mayoría. No necesariamente. Depende de la integridad de cada quien en el ejercicio del poder. Depende de su honestidad. Depende de su verticalidad. De la capacidad que se tenga de no coger atajos. De no favorecerte. El poder es una oportunidad. Es de la única forma que yo lo veo. Es una oportunidad de servir en grande. Para servir a gran escala. El poder es una gran oportunidad para generar despertares de conciencia. El poder es una grandísima oportunidad para dejar una impronta. Grande. Lo que pasa es que se conceptualiza el poder como la bota opresora. Y no. Depende de quien lo tenga en manos y depende de quien lo ejerza. Sin embargo, al mismo tiempo que se habla de poder, en ese término que tú planteaste, también se ha planteado que el miedo a perder el poder es lo que hace que el ser humano se corrompa en aras de mantener ese poder. Porque son así. Porque ellos son así. Porque ese es el concepto que tienen. Porque no tienen más nada que ofrecer. Más que la fuerza. Porque no hay criterio. Porque no hay concepto. Porque no hay respeto. Hablando de eso, aquí hay una figura política, me reservo el nombre, que se dice que el partido que dirige está condenado a la perdición porque esa persona que ya tras su paso por la presidencia no le queda otra cosa que ser político porque en el ejercicio de la presidencia se volvió loco a un punto tal que su esposa no lo aguantó, lo dejó igual sus hijas y esa persona pues está condenado a ser político porque es lo único que le queda en la vida. Pero fíjate, condenado a ser político. Porque ya no tiene vida privada, no tiene vida humana. Su mujer lo abandonó. Sus hijas se fueron. Entonces, dicen, ese partido está condenado porque ese hombre en este mes te premiamos doble 50,000 pesos, te ganas el doble, 100,000. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10, agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. ese hombre, lo único que le queda es ese partido. Es que no me gusta generalizar nunca. No, no, yo no he mencionado nombres. No, sin mencionar nombres o que lo menciones. Yo creo que tú sabes de quién estamos hablando. Sí, pero a mí no me gusta generalizar. No tiene que ser que una institución política, que es otra de las cosas que veo en el tema de la política, es meter a todo el mundo en el mismo saco. O sea, tú no puedes generalizar y decir que un partido está combinado a desaparecer porque se han visto casos específicos. Tú no puedes generalizar en ningún aspecto de la vida. y no, los hombres tienen que ser responsables de sus acciones. Eso sí, eso yo creo fielmente en eso. Y tú no puedes llevarte, por ejemplo, de que las acciones de un grupo, incluyendo a los máximos líderes, no hayan sido las correctas para tú señalar al resto de la humanidad y condenar al ostracismo al resto de personas que puedan formar parte de esa organización porque hay un sello. Hay un sello que se pone aquí y va a todo el mundo en la misma bolsa. Yo no estoy de acuerdo con eso. ahora, tú hablabas de organizaciones políticas, de ostracismo a una persona y yo te preguntaría, tú sientes que, porque hay un partido que en los últimos tres, cuatro años fue al paredón público, pero dime algo, como dominicana sientes que se nos timó con la lucha contra la corrupción. No puedo hablar de que se nos timara y vuelvo a caer en lo mismo. No puedo, no puedo generalizar. Me gusta siempre escuchar las voces de parte de tendencias diferentes o de sectores diferentes. Creo que, por ejemplo, este gobierno ha sido bastante coherente con relación a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Sí creo, por ejemplo, que las denuncias que ha habido, más de 30 funcionarios han sido removidos de sus cargos porque se han encontrado ciertas irregularidades. Creo que lo que es igual no sea ventaja y que sean judicializadas esas personas. Sí estoy de acuerdo con que quien haya hecho lo mal hecho asuma todas las consecuencias llevándose el debido proceso. pero no creo que sea atimado y vuelvo a caer en lo mismo. Aquí no podemos nosotros generalizar tampoco, pero creo que es la justicia la que tiene que hacer su trabajo y tiene que hacer su papel. El inmenso poder que tiene ahora mismo el PRM, diputados, senadores, regidores, alcaldes, no te preocupa. Mira, si no. Ahí voy. Creo que para que una democracia sea sana es importante que exista un régimen de partidos plural porque eso garantiza la sanidad de una democracia en un país libre y soberano como es este. me voy a la otra parte en el momento en que estamos si da preocupación pero ¿qué sucede? Creo que el pueblo va a estar muchísimo más alerta. Es más complicado ahora con toda esa concentración de poder porque vamos a estar más pendientes de verlo todo, de opinar, de reclamar, de no estar de acuerdo justamente por esa concentración de poder. Por otra parte, de acuerdo a buenas intenciones y a compromisos asumidos públicamente por parte de nuestro presidente cuando habla que en esta gestión de gobierno quiere dejar un legado puede darle facilidades el poder contar con ese poder para viabilizar programas y proyectos tendentes a beneficiarnos. Creo que ha manifestado una postura bastante abierta de darle participación a la gente. En muchas ocasiones ha tomado una decisión y las ha echado para atrás. Esto es criticado por muchos. Yo no lo critico. A mí me parece muy bien que se le dé importancia y preeminencia a lo que quiere la gente y a lo que piensa la gente. Pero para él va a ser mucho más difícil ahora porque todos estamos mucho más pendientes. Ojalá y se pueda cumplir con la intención que tiene de desarrollar una serie de programas y proyectos que no ha podido culminar o nuevos porque este segundo periodo le toma en otras circunstancias y que real y efectivamente en este segundo periodo de gobierno deje un legado. Es lo que deberíamos querer todos. Que le vaya bien y vuelvo y lo repito al gobierno de turno no me importa el color porque en la medida en que un gobierno lo haga bien nos va a ir mejor a todos nosotros. Leonel Fernández Danilo Medina y Luis Abinader que tú pudieras rescatar de cada uno que lo hace peculiar porque caramba ya han pasado o pasaron más bien cuatro años de Luis Abinader tiempo suficiente para saber en qué se distingue de Danilo y Leonel en qué se distingue en cada uno en comparación a los otros. Yo creo que cada uno mira a mí no me gusta satanizar tampoco no puedo decirte que el gobierno del presidente Fernández o el gobierno de Danilo Medina hayan sido absolutamente buenos o absolutamente malos hay luces que se pueden resaltar en el caso voy a comenzarte por el más reciente en el caso del presidente Abinader asumió la presidencia en circunstancias totalmente adversas y se habla mucho de eso y se reitera mucho lo del tema del COVID de la pandemia que creo que lo enfrentaron bastante bien lo del tema posterior de las guerras los mismos desastres naturales pero creo que ya está ya eso pasó pienso que ya no se puede seguir exhibiendo logros con que ok ya vamos a hacer y en el pasado esto era peor no, no, no cuando una población te elige de una forma tan masiva es porque quiere que si hubo problemas en antes tú los puedas resolver y ese es el punto de partida no me gusta satanizar ha habido cosas buenas ha habido cosas no tan buenas pienso que actualmente en los tres gobiernos en los tres gobiernos pienso que actualmente la situación económica por la que está pasando el país aunque exhibimos una estabilidad macroeconómica en cuanto a a la canasta familiar las cosas han encarecido muy 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 mucho en cuanto al tema de de seguridad este domingo yo tuve una conversación sumamente interesante con el vocero de de la policía nacional coronel desde aquí también se lo agradezco y fue sumamente interesante porque fui planteando todas las no quejas no todas las denuncias que se hacen con relación a la policía y también hablando del esfuerzo que se está haciendo en cuanto a la reforma policial te invito a que no dejes de verla porque fue sumamente interesante y sobre todo yo le planteaba cuando se exhiben números como don Chúa antes de de irse a sus nuevas funciones que hablaba de cómo la delincuencia se había reducido el mismo señor Pesqueira me dice y está en la promoción de lo que se va a ver Pesqueira sigue ahí Pesqueira sigue ahí Pesqueira volvió pero hoy el caso Pesqueira que es a resaltar Pesqueira fue el vocero dos años luego lo nombraron que yo le dije porque le dan papa caliente en todo pero es señal de que hace el trabajo bien luego lo nombraron en el ministerio de educación y fue el mismo público los mismos medios de comunicación que reclamaron que volviera a la policía a ser vocero de la policía nacional y yo le dije oiga a reconocer a reconocer que ha hecho buen trabajo pero el mismo me decía que somos uno de los países más seguros de toda América Latina y hablábamos del término de percepción y no es solamente percepción en lo que se vive en materia de seguridad de nuestro país de personas desaparecidas de enero a julio unas 311 denuncias de las cuales el 50% se ha ido resolviendo y me encantó él ¿sabes por qué? porque te habla con mucha sinceridad yo sé que él tiene una función que cumple hablamos de todo de todo desde los barrios a lo cual la policía no puede entrar del conocimiento que tienen muchos policías sobre los puntos de drogas de cómo cómo están asociados con esos puntos de drogas pero también de todo lo que se está haciendo porque hay cosas que tú denuncias que tú dices pero también es importante dar la oportunidad que se diga qué se está haciendo porque es un problema serio hablabas de figuras de tratamiento por ejemplo de gente que va y viene pero en el caso tuyo que en tu en tu carrera te habrá tocado entrevistar no sé cientos miles de personas ¿tienes algún preparamiento previo a una entrevista? claro que sí lógico yo soy muy respetuosa tanto para una entrevista como para un evento para una maestría yo no me duermo en aquello de cría fama y échate a dormir jamás todo lo contrario en la medida que pase el tiempo yo me cumplí 40 años ya en los medios siento todavía una mayor obligación porque yo estimo que ese público que me ha mantenido aquí 40 años que no son ni dos ni tres tiene todo el derecho del mundo a no ser indulgente conmigo de ninguna manera yo regularmente si me documento a veces para una maestría de ceremonia de media hora me tengo que leer un libro que a veces dicen las personas que están ahí pero ya está trabajando con ustedes pero es que a mí me merece un gran respeto el público si me documento por ejemplo el equipo de producción del garaje de producciones si me documenta yo por mi parte también me documento yo tengo un estilo muy marcado y lo digo siempre me gusta hacer televisión con corazón siento que he tenido grandes oportunidades que le agradezco a Dios pero aquí que me siento hablar contigo a fin de cuentas somos dos seres humanos lo que estamos conversando con misma igual o más cantidad de problemas con misma igual o más cantidad de retos que tienen que superar y quizás de esta conversación una persona que dice o cualquier entrevistado que tengo que dice ay ya no hay mañana y que está con la sabana está aquí porque tú no sabes la realidad de cada quien cada cabeza es un mundo y cada vida es una realidad diferente entonces si tú con las personas que en verdad tú entiendes que tienen éxito definir el éxito es algo muy relativo y escuchan esas historias de vida que muchas veces digo yo pero será que hay que pagar un precio para poder lograr el éxito lo que yo considero que es el éxito y luego me di cuenta de que no de que el común denominador de todas esas personas ha sido persistir levantarse después de cada caída entonces que me está oyendo por la tele que por eso abogo por la televisión con corazón las historias de vida no se equivocan nunca jamás porque es una forma de ponerte un espejo y oyen esas historias de vida tan difíciles tan fuertes igual se quitan la sábana y dicen ah no pero si él pudo yo puedo y eso es lo que yo quiero que quede yo no me permito el lujo de que una persona me dedique cada domingo una hora todos los días una hora en radio y que no quede nada porque yo me estaría respetando a mí misma una figura que tú no entrevistarías o quizás en el pasado que tú te negaste entrevistar y tú supieras mira que buena pregunta como que no como ah bueno sí vamos a ver angelita trujillo ok no quisiste entrevistarla no se acercaron a ti para que me entrevistaras sí me propusieron pero no ¿por qué? porque uy quizás no fui tan profesional pero no me importa porque usted tiene que ser suficientemente profesional para sentarse con cualquiera pero mi familia estuvo siempre muy ligada a las hermanas Mirabal mi mamá específicamente María Teresa Mirabal fue su gran amiga y las muchachas también de hecho María Teresa vivió un tiempo en casa de mi mamá porque fue a estudiar a San Francisco de Macor y entonces yo crecí con todos los conocimientos de lo que se vivía en aquella época de lo que sufrieron las muchachas las mariposas y crecí así con esa siembra luego Doña Dedé contando las historias y mi mamá igual que vivió todo aquello como como una parte cercana y yo lo que pensé fue se me va de ir para el gatillo o sea yo no sé hasta dónde yo voy a controlar al ser humano y y que sea la profesional que actúe en todo momento y yo ahí dije que no no pude de las entrevistas que has hecho de las que están consumadas de las que están grabadas una o dos que te arrepentiste no de ninguna ya estando en el set no que va para nada para qué me metí en esto no 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 para nada para nada en absoluto me pasó cuando yo trabajaba en hoy mismo pues yo tuve muchos años haciendo esta opinión que a raíz del asesinato el niño llena a Ibar siempre lo cuento fue uno de esos momentos en que ya no se me olvidó que era una una profesional y yo trato siempre de hacer las cosas como dejando aflorar mis sentimientos pero claro está tú como profesional tienes que mantener una línea y fue con relación a los palmas mesías que Balaguer les dio el permiso para que pudieran dejar el país y justo la noche antes yo estaba en el hotel Santo Domingo con mi velita encendida hicimos una protesta para evitar que ellos se fueran del país y ese día el señor le puso a la embajadora que era una de las personas más señaladas con relación a ese crimen lo entrevistamos en el mismo y de ahí salía para el aeropuerto y se me fue todo delante de él en el aire o sea me salían las lágrimas no es que fui una grosera yo creo que eso eso sí lo tienes que controlar tú no puedes invitar a una gente a tu casa para luego darle patadas o quedar como un indecente pero sí lloraba lloraba que se me iba la respiración y lo que le decía pero si usted no tiene hechas si usted no tiene nada de que arrepentirse porque no se queda y lo demuestro y fue la impotencia me pudo me pudo eso fue uno de esos momentos que lo esa fue en la época de donde donde César Medina yo estaba con creo que Ramón Noñez Ramírez o Fran Arredondo que en paz descanse yo entré en el año ochenta y siete a hoy mismo porque César si se quiere no yo con César no tuve oportunidad de trabajar diariamente yo trabajé en hoy mismo con Fran Arredondo y Mirna Pichardo y yo entré a raíz de la salida de Marilena Núñez de hoy mismo y luego me volvieron a llamar después y trabajé con mi querido Ramón Núñez Ramírez y un equipazo que había allí tú hablabas también del poder que se tiene detrás de un micrófono mucho tú sientes que efectivamente es innegable que los medios de comunicación y los contenidos tienen responsabilidad directa en la calidad moral si se quiere o la calidad de la moral que impera en la sociedad dominicana absolutamente pero absolutamente y un compromiso es una responsabilidad que tú tienes que revalidar a diario el compromiso con la decencia es una cosa que desde que tú abres los ojos tienes que disponerte en revalidarlo a diario no obstante te hayan dado una cantidad de principios y valores en tu casa eso es una cosa que lo tienes que reafirmar y que este tipo de trabajo que nosotros tenemos está muy distanciado de los espejitos de las luces de la fama yo la fama la tengo como en su sitio donde va la tengo muy reconocida al ego también lo tengo aterrizado con una soga porque soy un ser humano y trato de tener ese cable a tierra permanentemente esto es un compromiso muy muy serio porque tú puedes ser y sin darte cuenta está la gente mirándote y tú eres un ejemplo y mire eso es una palabra que pesa enorme y no obstante ser un ser humano y yo trato por todos los medios de no darme licencia para fallar eso no quiere decir que soy perfecta ok no soy perfecta y cuando meto la pata lo sé reconocer y si tengo defectos trato cada día de trabajar sobre esos defectos que tenga pero me puede tanto el público me puede tanto ese regalazo que papá Dios me dio porque ha sido un regalazo a través de doña Milena de Cabral de estar aquí tanto tiempo de mantenerme aquí durante tanto tiempo es un compromiso enorme es una responsabilidad enorme que debemos cumplir con ella es nuestro compromiso hablando de ego en esas entrevistas artistas figuras políticos te ha tocado lidiar con ese tipo de ego o sea un entrevistado un artista una figura de alto nivel que quizás no contigo pero con el equipo que se yo en fin se huele el pavo real que hay en esa persona hay gente hay gente pero yo soy dichosa en ese sentido porque yo creo que desde que tú le tocas el corazón a un ser humano ahí mismo es tuyo y tú sabes a qué me refiero con que es tuyo es tuyo va a fluir a veces me tocan personas monosilábicas que te dicen sí no y tú como una carretilla hablando y ahora que yo voy a hacer con este hombre San Antonio de Pado no pero desde que le tocas esa fibra de y su familia o de su niñez del trabajo que tuvo que pasar somos seres humanos no somos y terrícolas no somos marcianos o sea todos tenemos ese común denominador y cuando trabajas la esencia eso no se equivoca eso ya no es tan común una táctica es mi estilo es mi forma de ser en lo que yo creo cada historia de cada ser humano tiene tanto que darte y tanto que aportarte que yo como tampoco soy de la que yo papá Dios Jesús mi ídolo mi único ídolo es ese Jesús y y Dios y yo aún estando en este medio como no veo ningún artista puedo admirar a un montón de artistas pero así de tenerlo como ídolo yo de verdad soy como muy aterrizada con eso aunque los admire entonces como planteo la cosa en función de ahora mismo estamos en el mismo medio y lo que queremos que esto salga bien y hacerlo sentir bien y que nuestra conversación sea buena pues me voy por esa línea y cuando lo veo un poquito trancado abre corazón bueno yo he visto entrevistas digamos incluso fuera en donde el entrevistador hace una pregunta y la persona en cuestión responde yeah y tú le hacen otra pregunta y él te dice yep y yo me digo bueno ya al tercero yo me paro yo soy entrevistador no que baja más quedas mal tú y no es cuestión de quedar mal es de no cumplir con tu trabajo tú tienes que tratar de sacarle lo lo más posible a la gente parte del trabajo es porque hay que tener como un mínimo no ni siquiera por el entrevistador sino por la audiencia porque tú tienes que saber como figura pública que la audiencia que está en ese programa quizás no esté viendo al entrevistador sino que te está viendo a ti y aunque un ejemplo y aunque tú estés indispuesto con el entrevistador aún así tú tienes una audiencia que te sigue y que caramba y que tienes que respetar entonces vete al límite búcatela dicho en términos dominicanos vete al límite busca la vuelta y como yo te digo tócate el corazón eso no se equivoca en algún momento figuras como tú que vienen ya televisión radio que conocen la idiosincrasia de este medio vieron venir vieron venir algún tipo de cambio en el panorama de la comunicación es decir que ya la televisión y la radio no están solas ahora tienen un tema llamado redes llamado youtube que quizás la gran mayoría no contra la seguridad no vio venir pero ahora sin embargo estamos en un escenario compartido en donde incluso los contenidos convencionales necesitan tener presencia ahí y he visto mucha gente que critica o colegas de tu generación que critican y dicen bueno ahora cualquiera puede tener un micrófono y sin embargo ya hago un ejercicio y me pongo a perfilar a las figuras de esas plataformas que están mejor posicionadas yo digo bueno no son locos viejos son personas preparadas con un perfil intelectual y yo siento como que se falta la verdad cuando se dice que cualquiera ahora habla porque al final del día como quiera los que están posicionados quienes hablan así están generalizando caen con lo mismo tú estás en esa otra parte de plataformas de comunicación que son una realidad y que son una realidad que en mi caso yo lo he asumido como un complemento y que pasamos a trabajo con forro de catre para poderme adecuar y adaptar a esto que demandan los nuevos tiempos y tú haces muy buen contenido entonces no se puede generalizar caigo en lo mismo sí es cierto que hay otras plataformas que no hacen el contenido más idóneo que no se expresan de la mejor manera que dañan el lenguaje que quizás están mandando un mal ejemplo sobre todo a la a la juventud pero yo no te puedo meter en el mismo saco a ti ser una persona injusta y además el que no está consciente de eso sale o sea yo puedo tener muchos nombres en la tele muchos nombres en las radios pero yo tengo que valerme de esto esto me permite a mí las redes me permiten a mí tener una una comunicación con la gente divina riquísima entonces que tenemos que hacer utilizarlas pero bien utilizarlo lo mismo que hacemos en la tele con constancia que hemos hecho en la tele lo mismo que estamos haciendo en la radio con constancia en función de principios y de valores sabes que hace unas cuantas semanas entrevisté a Enrique Crespo el creador de los dueños del circo y en un momento en el cual él está criticando la calidad del contenido de hoy día sobre todo en la parte que tiene que ver con farándula le digo caramba pero como te sientes tú con eso le digo yo como te sientes con eso porque y le digo porque yo siento como que esa gente que tú estás hablando realmente querían imitarlos a ustedes y él me dijo bueno es que yo fui el culpable de eso me dice yo fui el culpable de esta degradación que existe hoy día tú crees que esa pero cambió no él él cambió él cambió pero tú le darías la razón tú sientes o tú dices o tú afirmas que los dueños del circo de por allá por inicios del 2000 son los responsables de esta degradación que estamos no de ninguna manera no de ninguna manera siento que no ellos incursionaron con un estilo diferente también siendo más irreverentes definitivamente pero no se pueden tildar a ellos como los absolutos responsables otros vieron ese ejemplo y fíjate que es lo que yo digo no no perduran tanto las cosas porque Enrique cambió enorme y se percató se dio cuenta porque es que hay gente que te está mirando porque es que hay gente que comienza a quererte esto es producto de una grandísima apertura que se dio en los medios tradicionales inicialmente que luego posteriormente con estas otras plataformas ya está que se ha distorsionado un poquito el sentido de la libertad de expresión que muchísimas veces cae en en un libertinaje en un libertinaje muy triste de verdad muy triste y yo pienso que eso no va a durar tú no sabes aunque tienes rato pero yo creo que eso porque hasta la belleza cansa entonces llega ¿sabes qué yo pienso? que vivimos de forma tan apresurada que llega un momento en que tú no tienes tiempo quizás lo sensacionalista yo lo he dicho siempre si yo me tengo que vale de jugar con el dolor ajeno o del amarillismo para yo estar mejor dejo esto cosa que yo nunca voy a hacer mejor dejo esto le pongo bien bien y en gaveto porque es una traición a mí misma entonces yo pienso que vivimos tan deprisa que ya no hay tiempo ya no ah muy bien te puede llamar la atención y oír los cacabelitos la primera vez y la segunda pero la tercera o cuarta vez porque no me queda nada mi tiempo vale ¿me entiendes? entonces yo prefiero como que pensar así que llegara un momento en que ya porque no hay tiempo que perder así como estamos viviendo figuras que han incursionado directamente en la política el caso más reciente no necesariamente a un cargo electivo pero sí siendo funcionario milagros hermano cuando te enteras de que tu colega amiga mi hermana bueno tu hermana milagros hermano va al gobierno en aquel entonces iba a ser vocera de la presidencia ¿cuál fue tu reacción? no yo le dije cuando ella me lo dijo oye me te están ofreciendo el cargo de mayor confianza de parte de un presidente de la república porque fue para mí como un gran reconocimiento ella lo sabía antes del nombramiento no exacto ay no me puedo meter en cosas ok está bien te estaba hablando de milagros para otra posición que no se dio y ella lo no se enteró allí se enteró allí digo pero me siento súper orgulloso de ti porque te están ofreciendo un cargo de confianza ciega de parte de un presidente de la república es una gran responsabilidad y la verdad es que milagros en su carrera profesional y a través de los medios ha servido para poner a disposición del pueblo una voz que ha sido escuchada con muchísima credibilidad y creo que soy testigo del grande esfuerzo no te lo puedes imaginar a Neudi cuando tú eres una gente seria ok cuando tú eres una gente seria y honesta no te puedes imaginar cómo se tiene que trabajar y ella lo hace con esa intención de servir real y efectivamente bueno un cumpleaños de ella que lo celebramos en defecto cantando el cumpleaños por teléfono nosotros frente al bizcocho porque no pudo llegar porque ahí no hay horarios porque cuando tú das el paso de servirle a tu país tú no tienes horarios o sea hay un compromiso que está por encima de que hay un día en que ni te puedes mover de cansancio agotamiento yo lo he visto yo lo he visto por cercanía como he visto con la ilusión con que ha querido hacer absolutamente todo he visto la entrega que ha tenido después de asumir ese compromiso que es tan serio pero eso eso que acabas de describir de una persona cercana a ti te sería más que suficiente para rehuir ese tipo de responsabilidad social mira que buena pregunta fíjate y me preguntan siempre de eso de dar un paso a la política yo soy abogado yo hice ciencias políticas como maestría me gusta la política pero he estado siempre vinculada a a instituciones yo soy embajadora como de 11 instituciones en fines de lucro y siempre que me reclaman me van a tener y siempre yo voy a responder me han ofrecido un montón de cosas para dar el paso a la política y he sido cobarde he sido cobarde lo acepto lo admito porque yo visualizo la política como una plataforma todavía más grande para poder servir yo no voy a buscar nada la política yo voy a dar más de lo que haya podido dar y por cobardía justamente por eso porque te ha pasado la vida currando y trabajando enorme y ahí derechita y que cualquiera porque la política desata unas pasiones que es una verdadera locura nos lleva a la irracionalidad muy fácilmente que cualquiera porque no está de acuerdo contigo o porque para tú dar el paso a la política te tienen que hablar de una plataforma que esté establecida ¿me entiendes? y haya personas que no están de acuerdo o sea tú de ese espacio tú tienes enemigo literal a todo el resto de la humanidad ¿y qué me ha pasado? que a través de la comunicación por ese compromiso que yo siento porque la comunicación tiene que ser social sino no vale la pena y tiene que servir para servir gracias a Dios a través de mis plataformas ay no quiero ponerme pretencioso pero he podido hacer muchas cosas gracias al Señor y al apoyo de la gente entonces por ahí he dicho mire quizá no me evito la necesidad de dar el paso pero no sé nunca se debe decir de esta agua no voy a a beber siempre que a mí se me presenta una oportunidad para servir te lo prometo en gran dimensión aunque sea cobarde hasta este momento ya con el paso de los años de la edad que tengo me lo pensaría siguiendo con la política en el PRM hay un escenario interesante porque ok el presidente no va más según el dijo la también la constitución y yo le creo claro hay un escenario interesante a este segundo se vislumbra que el PRM la tiene fácil en el 2028 para para retener el poder claro no contemplamos ningún cisne negro de momento como dice Taleb pero suponiendo eso suponiendo que sí que el escenario del 28 es fácil tú tienes ahí unas cuatro cinco figuras tienes a David Collado Carolina Wellington Yayo uno más que surja o ponlo indistintamente el orden tú que olfateas qué se va a dar ahí entre quienes se va a quedar ese pleito pero mira ay no todos son mis amigos tú lo sabes yo tengo muy buenos amigos pero si esas opciones que mencionas yo creo que son opciones muy sanas y son opciones que podrían tener posibilidad tú dices en cuanto a concentración y llegar a ser finalmente el candidato tú te quedarías con dos o la candidata con dos te quedarías o sea bueno ay no me comprometa no me comprometa ahora sí mayor parte de la gente habla de que la concentración sería entre Carolina que es como una hermana para mí y David es lo que opinan la mayor parte de la gente pero habría que ver también ahora bien sobre eso yo opino que no se puede caer en la extemporaneidad de comenzar ahora atapulseando por la candidatura por por ganar adeptos para la candidatura que creo que hace falta que corra este gobierno por al menos dos años el detalle es que ya para que entonces comiencen a abrirse los caminos de ya manifestarse abiertamente el detalle es que el presidente cometió el error de decir que él no iba aunque él no fuese él tenía que dejar eso en incertidumbre no es imposible porque que él no puede asumir un nuevo gobierno un segundo periodo cuando dice la constitución que son doy nomás sin decirlo sin reafirmarlo y sin prometer prometer que va a cumplir con un principio constitucional es imposible pero de una vez ya tuviste porque casi inmediatamente él dijo no no voy no voy no voy lo repitió tres veces ya comenzaron que entonces ya Carolina que David que que Yayo Yayo me parece muy potable también Yayo es uno de los funcionarios más valorados de este gobierno le hice un programa lindísimo a Yayo y la verdad es que todos los testimonios que recibí fueron fueron maravillosos yo lo conozco hace muchísimos años es que tengo muy buenos amigos allí dentro lo que si yo recomiendo es esperar todo ocurre en el tiempo de Dios y ser prudentes permitir inclusive es una gran ventaja para ellos para las opciones que hay muy buenas opciones esperar que en estos dos años se cumplan muchas de las promesas y ya el presidente actual vaya dejando ese legado que ha prometido eso es un colchón buenísimo para quienes decidan lanzarse o tú no crees no sin duda sin duda eso sería un colchón buenísimo es mejor esperar y no estar ahora con la diatriba con la diferencia que soy yo que voy en la parte final tú estuviste cerca al fenómeno Freddy Verasgoico mi cordo bello de mi propia vida ¿viste la película? claro la he visto 7 u 8 veces ok esta pregunta porque desde crudita esta pregunta no va a ser complaciente ¿no crees que se le hace un muy flaco servicio a la memoria de Freddy Verasgoico pintando un personaje prístino inmaculado impólito cuando incluso es parte de la ética del cine y de la literatura que cuando tú te abocas a hacer una biografía el gran dilema que hay es lograr ese equilibrio entre lo bueno y lo malo de ese ser humano no tiene sentido Yagna por ejemplo por citarte un biógrafo famoso Walter Isaacson ¿cuál es por ejemplo el gran dilema de Walter Isaacson? bueno vamos a hablar de Einstein voy a hacer una biografía de Steve Jobs voy a hacer una de Elon Musk ¿sabes qué es lo que él lo que él le exige a esas figuras vivas de las que él va a hacer una biografía él le dice yo te la voy a hacer pero yo te voy a sacar todo lo malo que tú tienes tú me autorizas a eso él dice eso a Steve Jobs él lo llevó a firmarle yo te voy a hacer tu biografía es que Freddy la película no es la biografía porque imagínate pasé una biografía de Freddy Vera tú necesitaría bueno horas y horas es que la película Freddy yo estoy de acuerdo con esa parte que tú dices pero no estoy de acuerdo con que se hiciera un flaco servicio porque Freddy es la mirada de su hijo Jean Carlos de ciertos acontecimientos de su vida que no eran los que estaban más expuestos de cosas que se desconocían de Freddy pero él no hizo una biografía completa de Freddy y siempre lo manifestó desde el principio es de lo que yo he vivido con mi padre en la mirada de Jean Carlos su hijo sobre esos aspectos yo me la disfruté mucho lloré las siete u ocho veces tú dices que él no asumió hacer una biografía no es una biografía completa de Freddy por Dios nos faltaría todo el tiempo del mundo yo te yo te tomaría la palabra y si en algún momento alguien asume el reto de hacer una biografía de Freddy Vera asgoico yo espero que la familia en este caso Jean Carlos Vera y compañía no salgan a criticarla porque si él no lo hizo alguien querrá hacerlo en algún punto ya eso se lo tienen que preguntar ya eso es eso es otra cosa a mí la peli me encantó hubo muchos momentos que salían en la peli que yo lo conocía por mi cercanía con la con la familia como parte de de su historia la parte de la revolución todas esas cosas y de cómo era un defensor desde jovencito la parte de los estudios que fue hacer con Nandi Riva a Brasil conocía otras cosas no no las conocía pero yo tuve mucha cercanía con él y con su familia años ah te podrás imaginar y y yo me la disfruto enorme me dio mucha nostalgia porque ay Dios mío cuánta vivencia con cuál figura política Freddy Veras desarrolló un lazo humano más tangible y potable él era amigo de todos a Freddy Veras se le ofreció la vicepresidencia la presidencia la de todo la de todo políticamente hablando y él nunca se dio en ese sentido porque el trabajo que hizo desde su plataforma comunicacional él fue para mí también un grande ejemplo con relación a eso aunque yo desde pequeñita vengo con esta vocación de servir lo que yo vivía al lado del gordo y lo que yo veía que él hacía era impresionante y él nunca se dio él era amigo de todos perdóname todos lo buscaban porque aquí para tú saber que lo dije hace poco en una entrevista sucedía algo y para tú como saber ¿por dónde era que te iba a ir? había que parar que Freddy hablara en la noche impresionante no solamente su credibilidad porque lo que él aunque se enforforara lo que él decía por aquí si cometía un error y se equivocaba pedía disculpas pero también no era hablar por hablar Freddy Vera era más que hablar hacer y era una de las cosas de las luces que yo admiraba más de él tú supiste en su momento el atentado del cual él fue víctima por parte de un narcotraficante sí me enteré de eso pero no con mayores detalles o sea no sé no sé de dónde vino él hizo un comentario criticando a una figura a un supuesto filántropo y Freddy en su programa me reservo el nombre de esa persona creo que aún está viva si hay este carajo supuesto filántropo yo dando niños que lo que es un tan 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 y al otro día fueron a la casa y la dirotearon tan 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 sí eso es algo que sale en la misma película también y sí que nos entramos pero no 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 tengo idea de quién es la verdad no no tengo idea por eso de eso no te puedo contestar no ahí sí tú sabes yo no sé la verdad no sé no sé bueno Yagna gracias por compartir tus impresiones ha sido muy interesante interesante espero para la audiencia sobre todo que va a dedicar o que dedicó el tiempo a esta conversación de principio mucho rato ¿cómo tú te vas a hacer para editar esto? no no tranquila eso pero mucho tiempo pero qué bueno todo muy bueno bueno gracias a ti por estar con nosotros y a nuestro público impolíticamente correcto a la audiencia los que no se han suscrito háganlo activen la campanita comenten y esto está divino pónganlo a la orden señores esto es una maravilla aquí impresionante pero ya me dijeron que lo podría usar que se renta también este espacio está buenísimo háblate con Ingrid a la gerencia bueno señores en pie para el próximo gracias Karim atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado